Bueno, bueno, qué locura de mundial estamos viviendo, madre mía, cómo ha finalizado el grupo H con Corea del Sur metiéndose a octavos de final en los últimos minutos, madre mía, aquí estáis viendo cómo ha quedado el grupo H, primera Portugal, las dos victorias en las dos primeras jornadas les daba la soltura para este partido hasta poder perderlo y seguir clasificada como primera grupo, segunda, Corea del Sur, Corea del Sur, y qué merecido, qué merecido que la selección hacía Estén octavos de final, jugaron un gran partido ante Uruguay, jugaron un gran partido ante Ghana donde no merecieron perder y han jugado otro gran partido venciendo a Portugal, madre mía, madre mía, una jugada diferencial de Son Heung-min, que la verdad no me está gustando mucho su mundial a pesar de que me gustase Corea, porque claro, me espero tanto de él, tampoco podríamos decir que ha sido decepcionante, pero se ha marcado, se ha marcado, ha aparecido la jugada individual que le daba la clasificación a los octavos de final Una jugada individual para dejar a I-chan, el futbolista de los Wolves, dar su primer gol en toda la temporada, justo lo mete hoy, mejor que nunca, no había otro día mejor, tercera, la decepción uruguaya Uruguay, tercera de grupo Y muy triste, sobre todo hoy, con un 2-0 en el marcador, sabiendo que un gol de Corea los dejaba fuera, han metido la primera parte y la segunda parte, han vuelto a jugar como los dos primeros partidos A replegarse, a guardar un poquito las distancias, vamos ganando ya 2-0 y tranquilidad, no, por favor, su inicio de Uruguay había sido tremendo, con Georgian de Rascaeta Marcando dos goles, dos goles, que raro, por fin, meten al mejor jugador de Sudamérica y empiezan a jugar mejor, no era de extrañar Diego Alonso, no era de extrañar Veremos qué sucede en Uruguay, porque van a pasar cosas, van a pasar cosas, y cuarta gana, tan solo una victoria en el Mundial, en el grupo, fue ante Corea del Sur Donde para mí no merecieron esa victoria, pero resistieron muy bien, pero han quedado últimas de grupo, y madre mía, lo de Corea del Sur ha sido épico Y bueno, vamos a poder disfrutar otra jornada más de One and Boom, el dorsal número 6 de Corea del Sur, ¡Viva el Mundial!